Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Daytona SP3 de Lego que ahora posee un precio a la altura del modelo original y bueno, la última creación de la selecta línea Lego Technic es el último modelo de Ferrari Special Project y con sus 3.778 piezas y miles de detalles hace justicia al modelo original y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea Lego Technic es sin duda la élite de los coches, de los vehículos de la afamada marca multinacional de la marca juguetera multinacional danesa y en ella se vieron ya toda clase de coches super deportivos a escala con miles de piezas y un precio capaz de superar incluso al de réplica de metal teniendo los mejores detalles así la mismísima Lego brindó ya modelos como el Bugatti Chiron o el Lamborghini Sian sin embargo, ambos coches que representan a dos de los automóviles más caros del mundo acaban de ser superados por la última creación de Lego Technic bajo la colaboración de la marca Ferrari bueno, se trata de una réplica del Ferrari Daytona SP3 que posee un generoso tamaño escala 1.8 compuesto nada menos que por 3.778 piezas que se traducen como es costumbre en la línea Lego Technic un modelo repleto de detalles que lo convierten que lo transforman en algo realmente único, muy alejado a lo que se puede considerar como un simple juguete se habla de un coche que tiene como alto 15 centímetros, como largo tiene 59 centímetros así como ancho 25 centímetros y esconde por ejemplo un bloque tipo B12 como en el del coche original que incluso posee pistones móviles una caja de transmisión secuencial de 8 marchas completamente funcional al igual que su suspensión de horquilla o sus muelles aparte de lucir unas llantas como las originales teniendo también sus propios frenos bueno, Lego no se olvidó tampoco de las puertas con apertura mariposa ni tampoco de la exótica saga de este coche que hay que recordar rinde honores a los clásicos coches prototipos de los años 1960 Ferrari como el 330 Daytona P4 y como en el caso del modelo original este Daytona SP3 de Lego es caro y exclusivo incluso considerándose a los estándares de Lego y es que se habla de un kit que costará tan solo 39 no, 399,99 euros algo así como algo así como 644 millones no, 644 mil pesos chilenos por supuesto con sus 3.778 piezas no será para todos los públicos tampoco para edad está recomendado solamente para mayores de 8 años y cada coche va a poseer un número de serie único que permitirá desbloquear contenido especial en línea se va a lanzar para el próximo día 1 de julio de este año 2022 para convertirse sin lugar a dudas en uno de los en uno de los vehículos de Lego más caros y complejos jamás vendidos y bueno con esto me despido adiós comifuera chao 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 Gracias.